Mi Corazón Esta no me venda más de mi amistad Que justamente en ti yo me voy a enamorar Quiero escapar de tu vida No quiero más de este cañón Quiero encontrar la salida Buscar en la puerta de felicidad Quiero escapar de tu vida No quiero más de este cañón Quiero encontrar la salida Pues mi corazón exige siempre la verdad Mi corazón exige siempre la verdad Porque la falsedad en ti es una costumbre ¿Por qué será que cuando en fuego el corazón Me encuentro ese calor Pues la luz que aquí me alumbra Mi corazón exige siempre la verdad Será que no hay verdad Cuando busco a quien amar Esta enorme venta más de mi amistad Que justamente en ti yo me voy a enamorar Quiero escapar de tu vida No quiero más de este cañón Quiero encontrar la salida Buscar en la puerta de felicidad Buscar en la puerta de felicidad Quiero escapar de tu vida No quiero más de este cañón Quiero encontrar la salida Pues mi corazón exige siempre la verdad 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 Quiero escapar de tu vida No quiero más de este cañón Quiero encontrar la salida Buscar en la puerta de felicidad Quiero escapar de tu vida No quiero más de este cañón Quiero encontrar la salida Pues mi corazón exige siempre la verdad Yo quiero más de este cañón El ritmo de canción comienza de esta manera Para los bailarines de la primera parte ¡Amor! Para Dios, Juanita Me enamoré, siéntame cuenta Y todo fue un aujimimim Y es que hace más difícil Cuánto me enamoré ¿Por qué te extraño a cada infante? ¿Por qué no logro separarte? ¿Por qué no puedo vivir si no estás? Dime, ¿dónde está tu dignidad? ¿Qué me hiciste enamorar? ¿Y sabe que yo en tu vida morir? ¿Por qué te extraño a cada infante? ¿Por qué no logro separarte? 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 ¿Por qué te caño a cada instante? ¿Por qué no logro separarte? ¿Por qué no puedo vivir si no estás? Dime, ¿dónde está tu dignidad? Que me hiciste enamorar y saber que yo asustí uno más. Que me hiciste enamorar y saber que yo asustí uno más. Que me hiciste enamorar y saber que yo asustí uno más. Que me hiciste enamorar y saber que yo asustí uno más. Que me hiciste enamorar y saber que yo asustí uno más. Que me hiciste enamorar y saber que yo asustí uno más. Que me hiciste enamorar y saber que yo asustí uno más. Que me hiciste enamorar y saber que yo asustí uno más. Que me hiciste enamorar y saber que yo asustí uno más. Que me hiciste enamorar y saber que yo asustí uno más. Que me hiciste enamorar y saber que yo asustí uno más. Que me hiciste enamorar y saber que yo asustí uno más. Que me hiciste enamorar y saber que yo asustí uno más. Que me hiciste enamorar y saber que yo asustí uno más. que me hiciste enamorar y saber que yo asustí uno más. Y como tú, como tú, mi mola Y tú me quieres Para ti Sin importarte lo que digas de mí La gente habla a nuestro alrededor De aquella niña y ese hombre mayor Y bien es cierto Que no hay edad para el amor Pero creo Que tienen algo de razón Aunque te quieras Para mí Este amor no puede seguir Porque el tiempo pasa Para nosotros Tú sigues niña y tú más que mayor Quiero decirte Esto no puede continuar Es que hay mucha diferencia de edad Amor, amor, prohibido Amor, amor, pedido Amor, amor, de niña Amor, amor, pedido Amor, amor, de hombre Y por suerte Y por suerte Y por suerte Te esconde Amor, amor, de niña y ese hombre mayor Y bien es cierto Que no hay edad para el amor Amor, amor, de niña y ese hombre mayor Pero creo Que tienen algo de razón Amor, amor, de niña y ese hombre mayor Amor, amor, de niña y ese hombre mayor Y es que hay mucha diferencia de edad Un amor prohibido, amor, amor perdido Amor, amor, serenidad, que ando sin medida Amor, amor, prohibido, amor, amor perdido Amor, amor, serenidad, que ando sin medida Amor, 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 amor Quiero que sepas, que no sin ti Mi corazón dejará de sentir Pero si hay de paz, seré feliz Si tu comprendes que lo hago por ti Si es tu camino, te vuelves a enamorar Pero no exista diferencia de edad Amor, amor prohibido, amor, amor perdido Amor, amor, serenidad, que ando sin medida Amor, amor, serenidad, que ando sin medida Amor, amor, serenidad, que ando sin medida Bueno chicos, otro de los temas que ya estamos preparando también Amor, 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 serenidad, que ando sin medida Amor, 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 serenidad, que ando sin medida Amor, amor, serenidad, que ando sin medida Amor, 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 serenidad, que ando sin medida ¡Baila! 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 ¡No! ¡Baila! ¡Baila! ¡No! ¡Baila! ¡No! 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 ¡No Ingenera que te besó a la orilla de París Y tu madre tomó la culpa que la justicia le diera a más Y tu madre tomó la culpa que la justicia le diera a más A la orilla de París Y tu madre tomó la culpa, tu papá tomó la culpa Y tu madre tomó la culpa, tu papá tomó la culpa No pues hay que tener cuidado que la justicia le diera a más No pues hay que tener cuidado que la justicia le diera a más Eh, a la orilla de París 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 Yo quiera Nicaria Ingenera que te besó a la orilla de París Y tu madre tomó la culpa que la justicia le diera a más No pago en la culpa que la justicia le hiciera nada A la oliva del Paris Saint 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 Bueno chicos seguimos bailando Vamos a continuar en esta selección Vamos a ir buscando en la próxima grabación Comienzan de esta manera para ustedes Comienzan de esta manera Yo pañuelo pa' danzar Junto que era como amiga Yo ya no sé para amar Necesito del perdón Y del tiempo que se va Pa' que se lleven mis penas Y pa' poder olvidar Aéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Que me dé felicidad Que si un amor Todo por bien lea Colce mi vida buena Para poder pentejar ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Puede que me dé felicidad! Pero en el cabo el corazón Y que sea mi vida entera ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Puede que me dé felicidad! Que me llene de ilusiones De verano y primavera ¡Ay, lositos santos! ¡Pasame la venciera! ¡Pasando los años! ¡Y todavía me espero! ¡Ay, lositos santos! ¡Pasame la venciera! ¡Pasando los años! ¡Y todavía me espero! ¡Ay, lositos santos! ¡Pasame la venciera! ¡Pasame la venciera! ¡Ay, lositos santos! ¡Pasame la venciera! ¡Pasando los años! ¡Y todavía me espero! La busco toda puerta Mi luz no se quita Y todavía no llegó No la pude encontrar La busco con las calles ¡Pasame la venciera! ¡Pasame la venciera! ¡Ay, lositos santos! ¡Pasame la venciera! La busco con las calles Que me llena de ilusiones De verano y primavera ¡Pasame la venciera! ¡Ay, lositos santos! ¡Pasame la venciera! ¡Pasando los años! ¡Pasame la venciera! ¡Pasame la venciera! Estamos raticando mi vecina y yo Y el fuego se cocinaba en el lanzador Estamos raticando mi vecina y yo Y el fuego se cocinaba en el lanzador Cuando ya estamos ocupados Haciendo yo sé qué Te pido que le ayudara Y me dijo a causa del vecino Muevame el pollo, por favor Muevame el pollo, por favor Muevame el pollo, por favor Muevame el pollo, está en el lanzador Oye, ¿quiere que le mueva el pollo, compadre? Muevame el pollo, por favor Muevame el pollo, por favor Estaba raticando, ay qué situación Y yo no me cargajeaba por educación Y de eso llegó el marido Ay, la cosa cambió Porque me pidió lo mismo Y eso a mí no me gustó Vecino Muevame el pollo, por favor 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 Muevame el pollo, que está en el lanzador Bueno chicos, gracias Vamos a hacer una... Vamos a dedicarle para Sebastián También ¡Viva la noche! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Baila que baila sola, no tiene pena en su hermano Se va con el su ritmo y en cada paso muestra su sol Una vez muy triste por fuera, pero por dentro no No tiene dinero, pero hay fiesta en su corazón Si no tiene bala cubana, viene fiesta en su corazón Se mueve pa' aquí, se mueve pa' allá, se mueve pa' todo Ritmo y fiesta, en su corazón Ritmo y fiesta, en su corazón Ritmo y fiesta, en su corazón Se mueve pa' aquí, se mueve pa' allá, se mueve pa' todo el lado Si, mucho Bueno, así nos cantaba Trudela, ritmo y fiesta Voy a tener un punto a la medida Donde si no seremos soberanos Una pequeña y encantadora isla De veras, de veras y veranos Una pequeña y encantadora isla De veras, de veras, de veras, de veras Que respira nuestro amor, fuerte y rincuente Mis hijos tras áreas y ocupaciones Miraremos por el goce y empeño La tierra del fútbol mirada y manda por el agua de los malles Con el color de nuestros sueños miraré El cielo es un brillante Y cantaremos 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 con el agua Y el agua De veras, de veras byłas Y cantaremos Y cantaremos Y cantaremos El rey la parada 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 Bueno chicos Seguimos bailando todavía En esta segunda semana Estamos buscando nuevos temas Para este año 1994 Este tema Que lleva como título Una rubia en el avión Tiene ritmo Comienza de esta parada Y sirve Para la noche de Bogos El rey la parada Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Me voy de shopping Me voy de compras Me voy con ella Que es una estrella Llevo las capas Dame las patas Llevo el escorque Hay mi calor Que hace acá Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Todos me miran Y es tan intenso Que hace apreciar Que hago con ella Que hago con ella Eres tan suave Eres tan serena Eres tan suave Eres tan serena Eres tan serena Eres como un ave Sobre la arena Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Vuelvo a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Son pocos días Y es tan intenso Y ahora que pienso No volverías Qué buena suerte Que se me hizo Fuiste el pasaje Al paraíso Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Y ahí me espera Mi compatriota Que me imagina La cruel derrota Y al bajar del avión Estaban ahí Que papelón No les quise mentir No pude con ella Y tuve que dormir Bajo las estrellas Y un frío jardín Con una rubia en el avión No pude dormir Con una rubia en el avión No pude dormir Cuando bajen el avión Se van a reír Y cuando bajen el avión La música Y comienza así Dice el artesano Porque hace todo con la mano Dice el artesano Porque hace todo con la mano Día de tarde y noche No para con su trabajo Dice el artesano No para con su trabajo Su mujer muy angustiada Lo espera de madrugada Su mujer muy angustiada Lo espera de madrugada Llega muy agotado Y ahí nunca pasa nada Llega muy agotado Y ahí nunca pasa nada Con la manito 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 Si me dejame esa noche Y la maldia con la mano Su mujer casi llorando Te repite a sangre al avión Con la manito 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 Sus amigos le preguntan Si cantaban Cuando no cansan Sus amigos le preguntan Si cantaban Cuando no cansan Dicen que es la costumbre Que tiene desde su infancia Dicen que es la costumbre Que tiene desde su infancia Cuando era muchachito Sus padres correspondaban Cuando era muchachito Sus padres respetaban Sus hermanos estudiaban Y él con la mano Ya se ocupaban Sus hermanos estudiaban Y con la mano Y yo compa Con la manito Con la manito Con la manito Con la manito Te ves un temblor de sanó La manía con la mano Casi llorando Le revindas al gallardo Con la manito 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 Oye chica Para la mano, para la mano, para la mano, con la manito, con la manito, con la manito, con la manito. Bueno, sigo continuando con toda la música que tiene... Se lo presentamos de esta pared. Música Decir te quiero, decir amor no significa nada. Música Las palabras sinceras las que tiene valor son las piernas desde el alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas y respuestas llenas de esperanzas. Música Música Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien. Música 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 Con todo el repertorio de trunas enganchados, suceré y quémame los ojos que comienzan de esta manera. Toda la gente de Ampliación América... Música 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 Seré flor de tu jardín, la que ha querido tus dientes Para que con mis colores adormes tu ambiente, adormes tu ambiente Para que con mis colores adormes tu ambiente, adormes tu ambiente Déjame ser de tu cara, mi sonrisa, tu mirada Dentro de tu cuerpo yo seré un poco de tu alma, poco de tu alma Dentro de tu cuerpo yo seré un poco de tu alma, poco de tu alma Yo seré todo en tu vida y siempre estaré contigo Para que sigan, para que vivan, para que sigan, para que sigan Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que tus labios me vuelvan a besar Deja que tus noches aullen estas riquezas, que las otras noches me hacen llorar Deja que la luz me torne a mi vida, para que lo triste se marche de mí Deja de sentirme dormido en tus brazos, para que mi sed se llene de mí Deja que mis noches se aferren a tus sueños, para que te encuentre cual grande es mi dolor Deja de escucharte con este loco amor, que me tire al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío, frío terrible de la soledad Deja de sentirme dormido en tus brazos, que las otras noches se aferren a tus sueños Deja de sentirme dormido en tus brazos, que las otras noches se aferren a tus sueños Deja que mis manos no sientan el frío, frío terrible de la soledad Quémate los ojos si ese se hizo vida, pero nunca digas que no volverás Deja de sentirme dormido en tus brazos, para que lo triste se vaya de mí Quémate los ojos si ese se hizo vida, pero nunca digas que no volverás Bueno chicos seguimos convirtiéndonos señores bailarines de Córdoba Muchas gracias por habernos acompañado ¡Asesina! 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 volví a ver lo mismo, que te besó, me enamoró, te abandonó, todo le di, me enamoró, me enamoró. La asesina, te grita mi corazón, la asesina, llorando en mi soledad, la asesina, por ella no esclavo fui, la asesina, mi alma y todo lo le di. La asesina, te grita mi corazón, la asesina, llorando en mi soledad, la asesina, la asesina volví a matar, la asesina, lloró en mi soledad, la asesina volvió, la ciudad no quedó. La asesina volvió, la ciudad no quedó. La asesina volvió Asesina La asesina no quedó Asesina La asesina volvió Asesina La asesina no quedó Asesina Asesina, me grita mi corazón Asesina, llorando en mi soledad Asesina, por ella no es mi amor fui Asesina, estoy sangrando en mi soledad Asesina, me grita mi corazón Asesina, llorando en mi soledad Asesina, me grita mi corazón Asesina, estoy sangrando en mi soledad Asesina, llorando en mi soledad Asesina, me grita mi corazón 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 Que me pasará, que me pasará, que me pasará, que algún día tú te vas Que me pasará, que me pasará, que me pasará, que nada la pasará Que me pasará mañana cuando tú no estés conmigo Que me pasará mañana cuando tú no hayas sido Que me pasará mi amor, a lo mejor no pasa nada Que me pasará si algún día te pasará Que me pasará, que me pasará, que me pasará Si algún día tú te vas Que me pasará, que me pasará, que me pasará Que nada la pasará Que me pasará, que me pasará Que me pasará Si algún día tú te vas Que me pasará, que me pasará Que me pasará Nada, nada, nada pasará Con tu amor no pasa nada A lo mejor me pasa todo Con tu amor no pasa nada A lo mejor me pasa todo A lo mejor me pasará, a lo mejor me pasará A lo mejor me pasará Los de River Los de San Lorenzo Que me pasará, que me pasará Que me pasará, que me pasará Si algún día te vas Bueno chicas y muchachos Así de esta manera Terminamos todo por hoy aquí en Pocos Donde estamos totalmente agradecidos De la presencia de ustedes Esperando que les hayan pasado bien Que todo lo que hicimos Haya sido del agrado de ustedes Vamos a desearle con este saludo musical Un feliz viaje a sus lugares Un cuento mico Chao, gracias Y será hasta la próxima Los pies helados y la cara blanca El chiquito estaba sin poder Y será hasta la próxima Y la noche fría Y la noche fría Y vio que nada Y la noche entera fue su habitación En aquel rincón Estaba el chiquito cubierto de nieve En aquel rincón Lo que hizo concentrar Nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido La mía es su cara En aquel rincón Mirando la muerte El perro la lava Ese y la noche fría Y el problema Y la noche fría En aquel rincón Que me pasará, que me pasará, que me pasará Si algún día tú me vas, que me pasará, que me pasará